La oración es un arma muy poderosa, sobre todo el rosario, es un arma poderosa contra el demonio, es una oración cristo-céntrica, bíblica, poderosa, completa, donde participa todo tu ser, tu cuerpo, tu voz, tu corazón, tu mente, mientras meditamos la vida de Cristo en los misterios que se meditan, que son cinco misterios por rosario. Entonces, participa todo tu ser, y además estás repitiendo oraciones muy poderosas, muy poderosas. Recuerden que el rosario, ¿quién inventa el rosario? Mucha gente me dice, pero bueno, ¿y dónde está el rosario en la Biblia? Está en todas partes, en todas partes. Las oraciones del rosario, ¿quién las inventó? La Santísima Trinidad. Pero Eduardo, estás loco, estás diciendo una locura. ¿De dónde sacas semejante idiotez? Me insultan y bueno, se escandalizan. A ver, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si eso es cierto. ¿Quién dice Dios te salve María? Ojo, en el castellano, a la traducción, o sea, el griego, al latín, al español, Dios te salve no significa de salvar, de Dios te salve María, no estamos hablando de salvación. Salve es un saludo de la realeza. Salve, salve rey, salve reina, es un saludo, salve. Salve es un saludo muy especial. Entonces, cuando dice Dios te salve María, significa Dios te saluda María. Pero es un saludo de la realeza. O sea, Dios Padre está tratando a María como una reina, como una reina. Dios te saluda María y bajaba en la cabeza, Dios te salve rey, rey, Dios te salve reina, ¿no? Es muy importante entender, porque mucha gente dice, pero bueno, es que Dios te salve María, en latín es Ave María, Ave, Ave, es el saludo, el Ave. Dios te salve. La traducción no se entiende porque obviamente casi nosotros no nos saludamos así. Salve, salve, salve. No es común. Salve para nosotros es de salvar. Dios te salve, Dios te salva. No es así. Es Dios te saluda María, es lo que significa. Entonces, ¿quién dice en la Biblia Dios te salve María en el Evangelio de San Lucas? El arcángel Gabriel. Cuando el arcángel Gabriel se le aparece a la Virgen María, que es el misterio de la anunciación, le anuncia a María, el arcángel Gabriel, le dice Dios te saluda María, Dios te salve María. María, llena eres de gracia, le dice a la segunda Eva. Recuerden que María es la segunda Eva, la primera mujer creada por Dios, llamada Eva, desobedece. María, que es la segunda Eva, a la cual Jesús le dice mujer cuando está en la cruz, cuando hace el primer milagro. El primer milagro también revelado en la Biblia, que convierte el agua en vino, le dice mujer, no ha llegado mi hora. Ahora, mujer significa la perfecta. Antes de que Eva cometa el pecado, era mujer, mujer, perfecta. Entonces, aquí le dice Dios te salve María, Dios te saluda María, llena eres de gracia, llena, o sea, no estás a la mitad o al 90%, llena eres de gracia. Le está diciendo realmente perfecta, perfecta, porque si estás lleno de gracia, estás lleno de Dios. No hay error, no hay error. La inmaculada concepción, María, no hay pecado en ella. Entonces, Dios te saluda María, Dios te saluda María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. ¿Quién dice eso? El arcángel Gabriel. ¿Quién dice eso?